Bienvenidos al sorteo 4196, estamos en Chancel Dorado mañana y para hoy lunes 18 de abril nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A. Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá juegan las baloteras con su autorización. Encuentra su Pagatodo más cercano en los 116 municipios de Cundinamarca. Las 20 localidades de Bogotá también tenemos nuestra aplicación Pagatodo desde la comodidad de su celular y así puede convertirse en el próximo millonario de Colombia. Aquí está el ganador que es el número 2, 6, 3, 1, resultado 2631, 2631, número ganador delegada, confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Y a todos felicidades, juegue siempre su chance legal y juéguelo en Pagatodo para todos.